Muñeca, para la muñeca, con la rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Qué calor Qué calor Qué calor Fieca, en la discoteca, qué calor Fieca, para la muñeca La mujer me la como el vapor, en la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, 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 amor Cada vez que veo el seguro y yo me quedo loco Tú le das trabajo, mami, con mucho saoco Como tú lo mueves, en el mundo lo mueves poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves, en el mundo lo mueves poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves, en el mundo lo mueves poco Para la muñeca, por favor Qué calor Qué calor Fieca, fieca Qué calor Fieca, fieca Fieca, fieca Fieca, fieca